La verdad que más que contento de estar acá, está repleto de gente, estamos muy contentos. Venimos desde la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina, que es ADEMA, justamente tratando de profesionalizar las disciplinas, tanto de deportes electrónicos, en el ámbito del gaming, a nivel competitivo, como todo lo que tiene que ver con la electromecánica, es decir, la robótica, carreras de drones, peleas de robots. Contanos un poquito de la exponencia que vas a estar llevando a cabo hoy y mañana. Hoy vamos a estar contando un poquito de la ley nacional que estamos promoviendo, del proyecto de ley nacional que ya está en la Comisión de Deporte de la Nación, del Congreso. También vamos a hablar de las ligas que vamos a promover el año que viene, tanto las nacionales como las universitarias. Y, por supuesto, de las carreras de drones que vamos a promover el año que viene. ¿Cuál es la situación hoy en día de los deportes electrónicos en nuestro país? Hay varios torneos, ¿no es cierto?, con la Play, esto se ha globalizado bastante, hay torneos importantes. Entonces, es mismo, también hay canales de televisión importantes que los tramiten como un deporte más ya. Cada día los deportes electrónicos toman la relevancia que realmente merecen. Se espera que para el año 2020 el 10% del deporte global sea deporte electrónico. Y teniendo en cuenta toda esta sinergia que se está dando, y también teniendo en cuenta que tenemos ejemplos como Estados Unidos, Alemania, Japón, China, Corea, sobre todo, que es un gran prócer de los deportes electrónicos. Estamos a la expectativa y justamente trabajando en pos de llevar a la Argentina al nuevo nivel de lo que son los deportes de la nueva generación. ¿Y hace cuánto que venís luchando por poner en el radar al deporte electrónico, no es cierto?, como una disciplina deportiva más. Hace casi cuatro años que venimos trabajando en pos de la profesionalización de los deportes electrónicos. Ya hace dos años que existe Adema, para justamente lograr la estructura necesaria para que todos los equipos, los jugadores, los referees y las distintas marcas puedan involucrarse en esta escena. Y por último, ¿cómo ves la situación en la provincia en cuanto a esa disciplina? ¿Ves varios gamers, posibles gamers, sumándose a estos certámenes? La ventaja que te dan los deportes electrónicos es que son muy federales, o sea, permiten la federalización. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la infraestructura de datos que tenemos en todo el país y que cada día se está avanzando muchísimo más, logramos que se pueda llegar a jugar online. Entonces nosotros después tenemos la potestad, y a través de las empresas que invierten en todo lo que es esta nueva dinámica, de poder lograr las finales presenciales y ya poder traer de las diferentes provincias a los jugadores más importantes.